No hay nadie como él 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 Abre los cielos, Señor, aquí traerá la lluvia sobre mi parcela de esta herida y seca y los cuentos, Señor, con ti va a nasir. Abre los cielos, Señor, aquí traerá la lluvia sobre mi parcela de esta herida y seca y los cuentos, Señor, con ti va a nasir. Abre los cielos, Señor, aquí traerá la lluvia sobre mi parcela de esta herida y seca y los cuentos, Señor, aquí traerá la lluvia sobre mi parcela de esta herida y seca y los cuentos. Abre los cielos. 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 Siento tu amor que es visto llorar. Siento tu presencia, padre. Darte la gloria. A ti que la mereces, mi querido. Es lo mejor que te ha pasado. Es lo mejor que te ha pasado sin dar la gloria. Darte la gloria. Es lo mejor que te ha pasado. Has pillado mis pecados. Es lo mejor que te ha pasado sin dar la gloria. Es lo mejor que te ha pasado sin dar la gloria. Es lo mejor que te ha pasado sin dar la gloria. Cristo todo lo puede cambiar. Puede cambiar cualquier situación, cualquier problema. Cristo todo lo puede cambiar. Cristo todo lo puede cambiar. Porque todo lo que te toca cambiar. Porque todo lo que te toca cambiar. Porque todo lo que te toca cambiar. ¡Komber! ¡Oh. Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo Solo estuve y yo en mi cama secreta Solo estuve y yo cerrar la puerta Que no nos mire nadie Que no se entre nadie Esta relación de amor Que vengo con Cristo Solo estuve y yo en mi cama secreta Solo escondido Cerrar la puerta Que no nos mire nadie Que no nos mire nadie Esta relación de amor Que no nos mire nadie Que no nos mire nadie Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de cero Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres un mire nadie Eres un mire Aleluya Y del rato Y del rato De tu gloria Y del rato Y del rato Y del rato Gloria